¿Qué es la Comisión de Apoyo a la Seguridad? Después de un tiempo que no hacíamos una reunión presencial, siempre con comunicaciones virtuales, hemos estado reunidos aquí en las instalaciones del Rotary Club, lo que es la Comisión de Apoyo a la Seguridad, para informar lo que venimos haciendo desde el municipio, el trabajo que venimos haciendo con la policía, el trabajo con el Ministerio de Seguridad, las reuniones que venimos teniendo con los fiscales, con la agencia de investigaciones, con el jefe de la Policía Departamental. Hemos sufrido en los últimos meses distintos cambios de los inspectores de zona, de los jefes de comando, hoy hubo un nuevo equipo. Se ha presentado el nuevo grupo que está a partir de enero, tanto de la Policía de la Provincia de Santa Fe como del jefe de Gendarmería también, avanzando en pedidos más que nada concretos de que queremos para esta ciudad mayor seguridad y esa seguridad se logra teniendo mayor equipamiento, mayor cantidad de móviles, mayor cantidad de efectivos. Si bien se están haciendo operativos puntuales, necesitamos más presencia de móviles en la calle durante las 24 horas. Sabemos que semanas atrás contábamos con tres móviles, después, bueno, se agregó uno más de horas extras. En el horario nocturno, de 20 a 8, tenemos otro móvil más de orden público. Bueno, pero vemos que los hechos continúan y nosotros desde el municipio también hacemos nuestros aportes con los vehículos de control urbano, con los motorizados. Es un pedido constante que estamos haciendo al Ministerio de Seguridad para que vea la realidad que estamos atravesando. No queremos que esto se transforme en lo que fue Villa Honor Galvez unos años atrás. Vamos a pedir, desde esta comisión, vamos a pedir una reunión con Germán Montenegro, que sería el segundo del Ministerio. Sabemos que es muy difícil llegar al Ministro Zahín. No sabemos por qué, no hemos tenido ni siquiera una comunicación con ellos. Después de la última reunión que tuvimos en la mesa de coordinación de seguridad, realmente creo que, y de los hechos acontecidos, creo que nos merecíamos una llamada, por lo menos de alguien superior al Secretario de Seguridad, y no la tuvimos. Por eso creo que esto no da para más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.